De la reunión de hoy, lamentable el vacío que deja el gobierno, el que me importismo que ha demostrado hacia los intereses de la SUAI, ya que no se ha presentado ni el gobernador ni el ministro de finanzas, son ilustres cuencanos que no han sido empáticos con la problemática de la vialidad, hoy también incrementado con el tema de la inseguridad que tenemos en las vías. Ahora, ustedes han elevado varios comunicados al ministerio, al gobierno, ¿han tenido alguna contestación? Ese es otro de los temas que se trató hoy, simplemente no nos contestan absolutamente ningún comunicado que hemos mandado nosotros como asamblea al presidente de la república, luego el otro comunicado que se envió conjuntamente con el alcalde, el prefecto, los cinco legisladores y el sector de la producción, al ministro, tampoco hemos hecho respuesta, los cinco asambleístas pidieron ser recibidos en la gobernación, no se nos recibió, hoy también a este llamado a esta comparecencia, tampoco han venido, entonces sí nos preocupa esta forma de tratar a los asoayos que tiene el gobierno a través de sus representantes. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación? Porque la vialidad está de mal en peor. La vialidad es una situación catastrófica, como nosotros dijimos, y lo que queríamos hoy es conocer qué planes, qué programas, qué proyectos, qué presupuestos tiene sobre la vialidad, pero no, no nos dieron la cara para resolver estas inquietudes, que se resolvió hoy hacer un llamado, una siguiente reunión de manera urgente con el alcalde, prefecto y las demás autoridades de la provincia, de la SUAE, para tomar unas acciones diferentes. La reunión la van a convocar los asambleístas, los delegados del alcalde y la prefectura que estuvieron aquí, se comprometieron también a hacer el seguimiento, y esperaremos nosotros ya esa reunión para ver qué otra medida se va a tomar. Para tener un reconocimiento en la provincia.